Hola mis hermosas, bienvenidas una vez más, espero que todas estén muy bien. En el día de hoy les traigo una pequeña reseña a petición de ustedes acerca de esta cremita de Nibia. Así que si te interesa mi opinión acerca de ella, te invito a que sigas viendo este videito. Bueno mis hermosas, les tengo que decir que mi primera reacción al saber que este producto lo podíamos estar utilizando nosotras para el rostro y que este producto es de hombre, que contiene olor a perfume de hombre y que se utiliza luego de afeitarse. Me daba miedo porque yo juraba que al otro día iba a amanecer con barba. Imagínense ustedes, nosotras que somos tan delicadas y que nos pase eso. Bueno hermosas, lo primero que les voy a estar diciendo es donde yo lo compré. Yo lo estuve comprando en Walgreens y tiene un costo alrededor de 8 dólares. Este dice que trae 3.3 onzas, dice que no contiene alcohol. Y es para piel sensitiva. Y esto es una crema que los hombres utilizan luego de afeitarse. Yo lo estuve comprando porque yo veo los videos de Niki Tutorial donde ella dice que esto es muy bueno para primer antes de aplicar tu maquillaje. So, les voy a enseñar un poquito la botella para que la vean mejor. Así es como luce. Luce. He visto que viene otra botellita. No sé si es para piel normal, pero yo estuve comprando esta que dice que es para piel sensitiva. Yo estuve buscando información acerca de lo que es Glycerin. Y esto dice que te mantiene la piel hidratada y suave. Es un agente emulsificante. Hace la fórmula más fluida para que sea más fácil de aplicar. Y en este caso, pues sí, es cierto. La información que dice acerca de este producto. Como yo había oído que era súper bueno para utilizarlo como primer de rostro, yo lo estuve utilizando de diferentes formas. Lo primero que yo hice, rapidito que lo compré, fue utilizarlo solamente sin ningún otro primer. A ver cómo me trabajaba, estuve utilizándolo como por dos o tres días y la realidad es que no sentía ninguna diferencia. Pero luego de eso, ya de tres o cuatro días que lo estuve utilizando, iba a decir, oh, ya no lo voy a utilizar porque la verdad pues no. No estaba funcionando, pero yo lo seguí utilizando y lo que decidí hacer fue utilizarlos con mis primers. Porque al utilizarlo solo, sí sentí una diferencia en cómo se manejaba la base, pero no me ayudaba ni con los poros ni aguantar la grasa. Por eso decidí utilizar mis primers normales encima de este. La forma que yo lo estoy utilizando ahora es, lo aplico primeramente en el rostro luego de haber aplicado un hidratante. Luego de que se seque, yo voy a estar aplicando mis primers normales, ya que pues yo necesito para que me aguante la grasa y también para disimular los poros. Esa es la forma que yo lo utilizo. Pero lo que promete y que según la gente dice que esto es excelente como primer. Pero mi opinión es que no, no sirve como primer, pero sí te ayuda a que la base selle mejor y se vea más bonita. Porque como dice que contiene unos productos que te ayudan a aumentar la piel y eso, son imagínate tú, si tú te pones una base con la piel reseca, la base se va a ver fea. Pero en otro caso, si tú hidratas muy bien tu rostro y luego aplicas tu base, pues esa base la va a absorber la piel y se va a ver más natural. Y para mí eso sí funciona en este caso. Yo me lo aplico y veo una gran diferencia cuando lo utilizo y cuando no. Cuando lo utilizo la base se ve bien lisecita, bien jugosita, pero necesita utilizar primer. Porque si no, me sale grasa muy rápido, más de lo normal. Así que yo les recomiendo que si ustedes pues quieren utilizarlo también pues tengan las opciones. Personalmente ustedes pues utilizarla como ustedes quieran. Otro dato importante de este producto es que no contiene nada de alcohol. Otra cosita que les iba a mostrar es la consistencia de esta crema. Es súper, súper líquida, como pueden ver aquí. ¿Ve? Es bien, bien líquida. Voy a mostrar la cantidad que yo normalmente utilizo para mi rostro. Miren, esto es lo que yo utilizo para todo el rostro. Y me funciona muy bien esta cantidad. No apliques mucho porque si no pues yo pienso que vas a tener la cara muy cargada. Recuerden que después de esto pues vas a estar utilizando tus primers. Si en tu caso pues tienes la cara grasosa. O lo quieres utilizar de la forma que yo lo utilizo. O sea, yo aplico bien poquito, lo voy a regar por todo mi rostro. Voy a esperar que seque. Luego de eso voy a estar aplicando mis primers de costumbre. Yo opino que si tú tienes tu piel seca y no tienes poro. Va a ser una muy buena opción utilizarlo como primer. Pero si en tu caso tú tienes la piel grasa como yo. O también tienes poro y necesitas disimularlo. Esta cremita no te va a funcionar como primer. Pero si te va a funcionar para que la base quede más bonita. Y se vea más penetrada en la piel. En cuanto a si te lo recomiendo o no. En mi opinión personal si te lo recomiendo. Ya que es un producto bastante económico. Y que si no te llega a servir le puedes dar un doble uso. Puede estar utilizándolo o regalándoselo a tu papá, a tu hermano, a tu novio, a cualquier hombre. Ya que esto pues se utiliza luego de afeitarse. Y sería una muy buena opción ya que no lo tienes que tirar y lo puedes regalar. Bueno mis hermosas. Esto fue la reseña acerca de la cremita de Nivea. Espero que les haya sido útil. Si tú utilizaste este producto y quieres dejarme tu opinión. Te invito a que me dejes un comentario en la cajita de abajo. Me gustaría compartir contigo también varias ideas. Si me dices lo puedes utilizar con tal producto. Lo puedes utilizar de otra forma. Me encantaría saberlo. Y bueno mis hermosas. Esto sería todo. Espero que todas estén muy bien. Y las espero en un próximo videito. Bye.